Señor Senador, yo primero les expresaría mi más profundo respeto a todos ustedes, a su movimiento y en particular el enorme respeto al dolor que han tenido en las vidas personales y en sus familias, de todos ustedes. Y compartirles, me he dedicado a lo largo de mi vida, en muchas partes de mi vida, a participar en temas de derechos humanos y de procuración de justicia, compartir con ustedes el enorme agravio que significa el que reciban la comisión de un delito y que además de eso no se resuelva, no se esclarezca. A los familiares, cuando es una cuestión fatal y una catástrofe, no se les puede devolver, pero justicia sí se puede hacer. Y ese es el doble agravio enorme que comparto con ustedes. Los CIS, desde luego haríamos nuestra, la iniciativa de auditor independiente, la retomamos como tal y seguramente esto tendrá que pasar a comisiones. Haríamos nuestra, la iniciativa de federalizar el delito de desaparición forzada. Habría que ver exactamente el mecanismo legal para poder tener un registro nacional de detenciones y un registro nacional de desapariciones, para poderlo hacer compatible con nuestros niveles de gobierno. De la ley que aquí se ha llamado 5 de junio, les podría informar, tal como lo expresó nuestro coordinador de la bancada, Francisco Rojas, que hay una intención de sacarla adelante. La minuta llegó el 29 de abril, está en la Comisión de Grupos Vulnerables y se solicitó la opinión de presupuesto, la Comisión de Presupuesto, porque tiene un impacto presupuestal y se tiene que prever para que no quede en letra muerta. La opinión de presupuesto ya ha salido y solamente faltaría que pudiera sesionar esta comisión. Seguramente habrá un exhorto a las comisiones, a través de la Junta de Coordinación Política, tal como nos lo ha instruido el coordinador de nuestra bancada, para que también se acelere el trabajo y veamos si es posible, si hay dictámenes, que en uno o en varios periodos extraordinarios, antes del inicio del periodo formal de sesiones, podamos arribar a buen término esta minuta. ¿Depende de qué? De que las comisiones trabajen y se lleguen a acuerdos. Yo les diría que en relación al fuero militar, lo que procede es derogarlo. Creo que la sentencia no deja lugar a dudas y creo que se cumpliría con la sentencia de la Corte Interamericana de Hechos Humanos y con el criterio que ha señalado además la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el momento en que federalizamos el delito de desaparición forzada y lo uniformamos en términos de la tipología a los estándares internacionales. En la Ley de Seguridad Nacional se está discutiendo y evidentemente por el tema de que se trata en las condiciones de nuestro país es un tema extraordinariamente polémico. ¿Qué podríamos decir de CIS sobre esta ley? Primera, que compartimos absolutamente que el fuero que debe regir en cualquier momento es el fuero civil, que eso no está a discusión. Segunda, que el mando que debe de imperar en cualquier movilización de tropas en tiempos de paz es el mando civil de autoridad competente. Tercero, que cualquier ley que se expida se llame de una manera o se llame de otra, pero que tenga como fundamento y como finalidad tocar al individuo, tocar a la persona. Tiene que tener un respeto irrestricto a derechos humanos bajo el marco de la reforma constitucional en la materia que nosotros aprobamos. Que tiene que tener un respeto absoluto a los tratados internacionales de los cuales México ha suscrito y forma parte y que debe estar regida por el principio pro persona. La interpretación siempre deberá ser la más favorable que proteja a la persona. Que debe haber un impedimento en una ley, llámese como se llame, para que los militares hagan tareas de policía porque son dos fueros distintos, porque no están capacitados para hacer esas tareas y porque eso genera la posibilidad de violación a derechos humanos. Porque debemos tratar de reglamentar el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, que obliga y faculta al Presidente de la República a hacer uso de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente. que el tema de discusión consiste en hasta dónde pueden realizar tareas los militares en tiempos de paz, hasta dónde el marco constitucional lo permite y cuáles son los alcances del artículo 89, fracción sexta, que le da esta obligación y esta facultad al Ejecutivo Federal en relación a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que autoriza la posibilidad de utilización de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, hasta dónde estas dos figuras jurídicas son incompatibles con el respeto absoluto a los derechos humanos y sus garantías. Esos son los SIS. Como bien lo señaló el señor Senador Mario Fabio Beltrones y como bien lo señaló el coordinador de nuestra bancada en la Cámara de Diputados, no va a haber ni subterfugios, ni cortapisas, ni tratar de hacer fraseos difusos para que tengamos claras las definiciones en un tema que los mexicanos en su conjunto merecen tener definiciones claras, sabiendo que es una ley polémica y que la condición que está viviendo el país es una condición extraordinariamente grave. Por último, les diría que estamos en la mejor disposición para que le demos seguimiento al tema de atención a víctimas. El Legislativo tiene varias funciones, entre otras, ser un buen gestor y con mucho gusto cuentan con nosotros. Y esos son nuestros SIS. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.